¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traemos las declaraciones de Daniel Arroyo sobre el IFE 4. No está definido aún. Si te gustan los celulares y la tecnología, visita mi otro canal, TecnoReviewer. Suscribite y sumate a la comunidad. Suscribite a nuestro canal para que podamos contarte todas las novedades de trámites y cobros y nuevos planes nacionales. En la mañana de este martes, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, recordó que el gobierno todavía no tiene los detalles finos del cuarto pago del ingreso familiar de emergencia. El IFE 4 no está definido aún, ratificó en una entrevista radial. De todos modos, trascendió que serían varios los excluidos del próximo pago, dado que solo se contemplaría a los jóvenes entre 18 y 29 años, considerados los más afectados por la pandemia. Además de las mujeres jefas de hogar sin empleo ni ingresos. Por cruce de datos, algunos estiman que más de 6 millones de personas quedarían fuera del cuarto pago. Sin embargo, desde ANSES ratificaron que no son cifras oficiales. Se pagó el IFE 3 para 9 millones de personas y se están evaluando diferentes alternativas, con dos sectores que están en situaciones más críticas, los jóvenes de 18 a 29 años y las personas que se quedaron sin ingresos, reconoció el titular de la cartera de Desarrollo Social. No está definido aún. De igual manera, el titular de Desarrollo Social recordó que son varias las alternativas que se están analizando. El esquema de continuidad de los programas sociales no está definido, aunque hay cosas muy claras. Vamos a duplicar el saldo de la tarjeta alimentaria para las madres con hijos menores de 6 años en diciembre y reforzar la asistencia, pero estamos evaluando alternativas después de tres IFE, indicó. En lo que respecta a la evaluación que está realizando el gobierno, para ver cómo continúa con el IFE, Arroyo consideró que hay dos criterios que tienen que ver con la necesidad y con la inserción en el mercado laboral. Y recordó, el IFE incluye tres situaciones. Los monotributistas de categorías más bajas, las categorías A y B. Los monotributistas sociales, que son las personas que hacen changas, y el resto de quienes están en la informalidad. Si algo mostró el IFE, es que el nivel de informalidad es muy alto en Argentina, agregó Arroyo. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!